Hermanos Puertas, según el libro de joyas, ¿cuáles son las características que debe tener una congregación para pasarse a central? Una congregación pasa a central cuando ha crecido y cuando tiene escuela dominical, cuando tiene enseñanza para bautizar, cuando tiene un pastor que se caracteriza por hacer campaña, por levantar congregaciones nuevas. Eso es una central. Una central viene siendo como una pequeña misión. Es la antesala de una futura misión. La central va a pasar a misión. ¿Cuándo? Bueno, cuando esa central cumpla con los requisitos establecidos. Pero ahorita viene, ahorita viene como un bono, un bono de gracia para las misiones, para las centrales que tienen tres años. Viene un bono de gracia para ellos, para los pastores centrales. Y es que automáticamente pasarán a misión las centrales que tienen tres años. Cuando llegue el decreto, ya son misión. Que Dios los bendiga y que el Señor los ayude para seguir engrandeciendo la obra de Dios. Porque la central debe ser, amados hermanos, como un campo de batalla donde se enseña a los obreros para que ganen almas, para que hagan campaña. La central es una futura misión para la gloria de Dios.